Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 429 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman, él encuentra su anillo de compromiso luego de haberlo buscado por un par de horas en toda la mansión y se va para la sala donde Seher lo estaba esperando, pero la encuentra profundamente dormida, debido a que por error se tomó unas pastas de la empleada Dalet que ella usa para dormir creyendo que eran para el dolor de cabeza. Yaman se da cuenta que las pastas están sobre la mesa de centro y se burla de Seher. Él se dice, tomaste unas pastas para dormir en lugar de un analgésico, él la contempla por un momento mientras duerme y la lleva a la habitación en sus brazos. Él le dice luego de arroparla, duerme ahora, pero me pagarás mañana por haberte dormido temprano, te dije que teníamos muchas cosas que hacer. Al día siguiente Seher se despierta y se pregunta muy confundida, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Me quedé dormida? No puedo creerlo. Seher se levanta y encuentra una nota sobre la mesa de noche que le dejó Yaman donde él le dice, ayer encontré mi anillo, entonces vine a ti, vi que estabas dormida, no fuiste fiel a tu palabra, es mi turno de irme ahora. Si quieres encontrarme vea donde Nortem Star es más brillante. Seher se dice enojada con ella misma, bien hecho Seher, lo arruiné todo, le prometí que íbamos a estar juntos, tiene razón en decir que lo que quiera. Por otra parte Duyú está en la estación de policía y llama a Volcán muy preocupada al contarle que Ali está a punto de encontrar a Yasemin. Es cuestión de tiempo que él la encuentre antes que nosotros, incluso descubrió que ella es la sospechosa de asesinato en el caso de Durmuz Oskan. Tenemos que darnos prisa, no tenemos tiempo que perder. Justo en ese momento entra Yasemin arrestada por Ali a la estación de policía. Duyú se queda en shock al verla y Ali le dice, lo sé todo, tu hermana es una asesina y es mi deber entregarla a la justicia. Duyú trata de contener sus lágrimas y le responde, ella no es una asesina, déjala ir, ella no hizo nada malo, déjala en paz. De repente Duyú se despierta muy atormentada por la pesadilla que acaba de tener y se da cuenta que todo ha sido un sueño, pero le aterra la idea de que su pesadilla se pueda convertir en una realidad si no encuentra a Yasemin a tiempo. Al mismo tiempo el pequeño Yusuf, Ziya, Jenger, Zizek, Adalet y Neslihan regresan a la mansión de sus cortas vacaciones. Seher les da la bienvenida muy contenta y les pregunta cómo les fue. Yusuf le responde, todo estuvo super tía, hacer un recorrido por la isla fue muy alegre, jugamos muchos juegos con la hermana mayor Neslihan, pero deberán venir conmigo la próxima vez, quiero pasar el rato contigo también. Zeger le responde, por supuesto que sí, cariño mío, iremos juntos la próxima vez, pero ahora debo irme, cuando regrese me contarás todo lo que hiciste. Yusuf le responde, está bien, no lo olvidaré, no te preocupes. Ziya le pregunta, ¿cómo estuvo tu noche? ¿pudieron descansar? Zeger le responde muy incómoda, sí, así fue. Y se va rápidamente de la mansión a encontrarse con Yaman. Minutos más tarde, Zeger llega al muelle donde cree que está Yaman, pero la recibe uno de sus hombres quien le entrega una cajita. Zeger la abre y encuentra una nota en su interior que dice, el fuego fue testigo de nuestro amor, el suelo también lo era y la estrella del norte, ¿qué más queda? Lo que siempre hemos soñado, la dirección está aquí. Zeger se dice muy conmovida, ciertamente es el mar y me estás esperando en un bote. El hombre de Yaman le pide que lo acompañe al lugar que se dirige. Zeger sube al auto y se siente muy ansiosa. Entretanto, Volcán le dice a Duyú al verla tan angustiada, no te preocupes por Ali, si él encuentra Yasemin antes que nosotros haré todo lo posible para cubrir este asunto. Incluso si puede encontrar a Yasemin no podrá enviarla a prisión. Duyú le pregunta muy indignada, ¿de qué estás hablando Volcán? Si Yasemin es culpable, ¿qué es eso que vas a cubrir? Nunca harás tal cosa, te lo he dicho muchas veces, ¿por qué no me escuchas? Si Yasemin llega a ser culpable y Ali prueba que es culpable, es obvio lo que se va a hacer. Haré lo correcto aunque sienta una gran tristeza por dentro. La entregaré a la justicia, inclinaré mi cabeza ante la justicia, eso será todo. Regresamos a Zeger. Ella llega al lugar donde está el bote y Yaman sale a darle la bienvenida. Él le pregunta, ¿estás lista? Zeger le responde muy conmovida por la sorpresa, así es. Yaman la toma de la mano y ambos entran al bote. Minutos después están en alta mar y Zeger le dice, Es una vista impresionante. ¿Es realmente tan hermoso? Me ha encantado estar contigo. Todo es hermoso ahora. Llaman la brasa y ambos se quedan contemplando la vista hacia el horizonte muy complacidos. En la mansión, Ziya está plantando algunas flores en su jardín con ayuda de Zizek. Luego de un momento le dice, eres muy buena para este trabajo. Después de todo, tu nombre es Zizek. Zizek significa flor. Las flores son hermosas. Donde quiera que florezcan, traerán belleza a ese lugar. Zizek se sonroja y se siente muy apenada. Ella le dice a Ziya, mejor iré a la cocina a ayudarle a las chicas con la cena. Zizek se va y Ziya se queda muy avergonzado. Él se pregunta, ¿será que fui muy imprudente? Justo en ese momento, Yaman cambia el rumbo del bote y Zeger se queda mirándolo dulcemente maravillada por sus talentos. Yaman le pregunta, ¿por qué me miras así? Zeger le responde, estoy mirando al capitán de mi vida. Nunca sería capaz de reunir mi coraje para navegar en el mar sin ti. Esta es mi primera vez y es tan hermoso porque estás a mi lado. Yaman le responde, uno debería dejarse llevar por amor. El amor al que podía entregarme era solo tu amor. fuerte como el mar, profundo y rebelde, amor mío. Zeger se queda mirándolo muy conmovida y Yaman le da un dulce beso. Minutos después, Zeger le toma foto instantánea a Yaman distraído y él le pregunta al darse cuenta, ¿qué estás haciendo? Zeger le responde, no quiero olvidar ningún momento que tengo contigo, quiero quedarme siempre en estos momentos. Todo lo que vivo contigo es muy especial para mí y quería hacer un recuerdo de este hermoso día. El capítulo termina con Yaman y Zeger. Pasan las horas y siguen disfrutando navegar en alta mar hasta que anochece. Al mismo tiempo, en la mansión, Yusuf los echa de menos y le pide a Jenjer que lo llame. Yusuf los saluda y les pregunta, ¿dónde están? ¿Han pasado muchas horas y no han regresado? ¿Acaso me han olvidado? Zeger le responde, por supuesto que no, querido, nos olvidaríamos de todo pero no de ti. Yusuf le responde, solo estaba bromeando, pero esperen un momento, ¿están en un barco? Yaman le responde, sí, tu tía y yo hemos venido aquí para probar el barco hoy, vendremos aquí de nuevo juntos. Yusuf le responde, no podría haber ido aunque quisiera, tengo mucha tarea que hacer, pero tío, debes probarlo bien, conduciré cuando llegue allí. Yaman le responde, está bien, trato hecho y cortan la llamada. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.